Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio Porque yo si se perder Te juro que se perder Si hoy te he perdido No importa, no importa Porque yo si se perder Te juro que se perder Si hoy te he perdido No importa, no importa Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra odio Si me ha tocado llorar Si me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana gozaré En brazos de otro querer Si me ha tocado sufrir Porque he perdido tu amor Mañana gozaré En brazos de otro querer Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo querer Dile a tu nuevo querer Dile a tu nuevo amor Mañana gozaré Mañana gozaré En brazos de otro querer Mira que todo lo que brilla no es oro No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas Ya no hay remedio pa' curarlo Mira que todo lo que brilla no es oro No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas Ya no hay remedio pa' curarlo No te confundas fácilmente No te confundas fácilmente Mira que todo lo que brilla no es oro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video